Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chirigüe Pero allá se me murió Primero perdí la pluma Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los pines Dentro de su habitación Pedí que mejor habita En su concha el carácter Con las sombras de la ley En resina adolación Y arriba quemando el sol Las hileras de casucha Frente a frente, sí, señor Las hileras de mujeres Frente al único vino Cada vida consumante Y su cara de aflicción Y arriba quemando el sol Fuimos a la pulvería Para comprar la razón Cinco artículos No cuentan La revanja perdida Con las ganas Cada vacina Volvimos a la pensión Y arriba quemando el sol Zona seca de La Pampa Escrito en un cartelón Sin embargo, maligniendo Las botellas de licor Claro que no son del pobre Contra paz Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto Se me nubla el corazón Aunque nunca vida gente La muerte es mucho mejor Olvidaron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana está El minero ya no sabe Lo que vale su amor Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago Sin comprender el dolor Con que pintan la noticia Cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura Oro, sal y trey carbón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Fial Y arriba quemando el sol Prebuete la comprendión X&% Y arriba del sol Y arriba quemando el sol Y arriba del sol Y arriba el sol